Queridos amigos de Formosa, los saluda Cristian Puga, líder y cantautor de Los Ladrones Sueltos. Acá estamos en cuarentena, les quiero pedir a todos que no salgan de sus casas. Quedate en casa y te invito a escuchar el nuevo disco de Los Ladrones Sueltos. Bienvenida a los 90, abrazo fuerte para todos.